Los pacientes lo usan en esta zona, justamente aquí, en esta zona del pene es donde generalmente lo usan. Sepan que cuando van a tener sexo tienen que ser seguros, confiables y pero sobre todo, sanos. Buenas, bienvenidos a mi canal, les habla el Dr. Elia Grullón, urologo, laparoscopista, endoscopista, cirugía mínimamente invasiva, implante peneano. Hoy pues nos han pedido un tema muy importante que es hablar sobre los piercing. Lo que queremos es que la población tome conciencia sobre de dónde vienen los piercing. La historia de los piercing viene desde antes de Cristo, pero generalmente se observa en pacientes que han venido de países industrializados, que vienen de cárceles, de Estados Unidos, de diferentes instituciones que son correccionales. En el día de hoy vamos a hablar sobre dónde colocamos el piercing, porque hay pacientes que quieren colocarse el piercing en el pene. Pacientes que han buscado que la sociedad lo acepte usan piercing, pacientes que se deprimen usan piercing. Entonces, los piercing no son realmente algo que te pueda hacer más feliz o que te pueda hacer que tengas una aceptación dentro de la sociedad. No. Las mujeres tienen lo que se llama el clítoris. El clítoris es un órgano sexual femenino en el cual la mujer siente mucho placer. Entonces, cuando estos pacientes usan piercing, se lo colocan justamente en la parte dorsal del pene. El pene tiene justamente esta estructura por la cual viaja la orina, es la estructura por la cual el individuo, pues, tiene sus relaciones sexuales. Importante es que sepan que cuando van a tener sexo tienen que ser seguros, confiables y, pero sobre todo, sanos. Ahora, ¿dónde se van a colocar los piercings? Los piercings se colocan generalmente en la cara dorsal del pene, que es esta que está aquí, la cara dorsal y esta es la cara ventral. Porque el pene debe de estar en posición hacia arriba, hacia el pubis, esa es la cara ventral de adelante, ¿de acuerdo? Y esta es la cara dorsal. Entonces, ¿qué pasa? El pene, generalmente cuando los pacientes se les coloca el piercing, ellos lo que hacen justamente es que para provocar mayor erotismo a la mujer, para provocar que la mujer sienta más placer. No en todos los casos es así. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no les gustan los hombres que tengan piercing, pero puede suceder lo contrario. Hay mujeres que se vuelven locas cuando hombres tienen piercing. Entonces, todo va a depender de tu comunicación con tu pareja. Es importante eso para que después te colocamos un piercing, tu pareja no le gusta, entonces hay que quitarte. Entonces, ¿cómo se colocan los piercings? Los piercings se colocan generalmente en la cara ventral del pene, pero estos son objetos que los pacientes lo compran, lo consiguen en diferentes sitios, perlas, corazones, estrellas. Entonces, se hace de hueso, entonces al hacerlo de hueso, eso hay que mandarlo a esterilizar primero. ¿Por qué? Porque si se coloca así, le puede ocasionar una infección en el pene al paciente y hasta que el pene tenga que, por un mecanismo de defensa del organismo, expulsarlo hacia el exterior. Y también puede ocasionar una infección y las cosas pueden complicarse. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacerlo de la forma más aséptica posible. Por ejemplo, antes de la colocación de ese piercing, lo ideal es esterilizarlo. Esterilizarlo significa ponerlo en una máquina de gas o de vapor para que mate todas las bacterias que pueden haber ahí en el piercing. Entonces, generalmente se colocan en la cara ventral del pene, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los pacientes lo usan en esta zona, justamente aquí, en esta zona del pene es donde generalmente lo usan. Pero, les repito que es algo que algunos pacientes lo usan para sentirse aceptado en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacerlo, pero de la mejor manera posible para que el paciente no tenga luego una complicación. Que las complicaciones de estos procedimientos, pues justamente, pueden dar al traste con el miembro. Entonces, no en todos los casos se pueden usar piercing, pero ya esto es una cultura que se ha ido ganando terreno cada vez más en los pacientes. Pero, les repito, es sumamente importante que ustedes visiten un urólogo que tenga por lo menos entrenamiento haciendo este procedimiento que es sumamente sencillo. No es difícil, pero es importante que ustedes busquen ayuda de un profesional, un especialista, un urólogo. ¿Por qué? Porque si acuden a otro tipo de persona, entonces no le van a solucionar la situación como se debiera. Y si hay una complicación, entonces ya eso puede hacer que fracase el procedimiento y no es esa la idea. La idea es que, si ustedes prefieren que se le haga un piercing, pues vayan a las manos correctas, vayan a un urólogo. Este contenido sea de nutrición para ustedes, porque son videos educativos los que nosotros hacemos generalmente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es la salud de la población. Recuerde que estamos ubicados en el Centro Médico Coromina Fepín, en Plaza H y en Hospitén. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Suscríbete a mi canal! Saluda a mi canal, dale like y activales para donde nos conecte. ¡Ahora! Salud. ¡Gracias!